¡Vamos a ver el reto parejitas! ¡La cocina está en el terreno! ¡Tú bueno bailar, tú bueno besar! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Listo el camino, venga! ¡Vamos calentando por favor! ¡Mirá con las cositas! ¡Ajá, aquí te va a calcular! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Y ya nos vamos con metros finales Y ya levanta la posición Y ya lo veo Y ya se llama ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí la verdad es música! Esos aplausos, esos aplausos eso es para ustedes mismos y estamos caerentando esos corpestitos y claro que sí, por ahí que nos pueda pasar el nombre de la Fisanato porque estamos estamos ustedes cumpleaños, cumpleaños, ¿verdad? Vicky, para la señora Virginia creo, ¿verdad? ¿Es su nombre? Victoria. Victoria, ah, ok.